Bueno, me encontré con algo realmente sorprendente que hay acá en Alverdi. Juan Bastis Alverdi es el creador de la Constitución. Uy, se me mojó. Hice una toma recién ahí, justamente lo que voy a explicar. Hay una pérdida de agua, un caño roto. Y esto está hace meses acá. Bueno, la idea es denunciar un poquito esto para que obras sanitarias, el consorcio, lo que sea, que solucione el tema de esta vereda y la pérdida de agua. Estamos en Alverdi 577 y Gerenza Martín. Alverdi, el creador de la Constitución Liberal Argentina. Acá está el caño roto y todas estas cajas acá, que no sé qué hacen, pero están todas sueltas. Y está hace meses acá. La gente pasa, se cae alguien y se accidenta. ¿Quién es responsable? ¿Nosotros, el municipio, las sanitarias, el consorcio? ¿Quién es el responsable de esto? Bueno, sale el agua del cemento, del camino. Bueno, fíjese la pérdida. Lo voy a poner bien, bien, bien levantado esto para que se vea. Este es otro atractivo de Tandil, es una fuente acá en la vereda, así que puede ser algo interesante para que el intendente promocione, ¿sí? Fantástico. Bueno, si alguien puede ayudar con esto, por favor, ser solidario y tratar de llamar a alguien a ver quién puede llegar a tener un poquito de conciencia de lo que está pasando acá y lograr arreglarlo, que no se va a vivir, que se caiga. ¿Qué contra peligrosa, aparte del consumo de agua que hay acá? Bueno, el tema es ese. ¿Vos sos de acá? Sí, yo soy de acá del barrio, pero todos los meses lo arreglan y bajan un par de días y salta algo. ¿Y quién lo arregla? Obra sanitaria. ¿Obra sanitaria es el responsable de esto? Es el responsable de esto, sí, pero es todos los meses lo mismo. ¿El problema es que te grabe? Porque esto así lo sumamos. Bueno, sí, no hay problema, yo estoy vecino del barrio y siempre pasa lo mismo, se rompe esto y se molesta para pasar. Lo emparchan y... Exactamente, eso no se hace. ¿Ves que hay una goma de... Claro, claro, claro. Bueno, bueno, vamos a hacer un video de una denuncia, lo voy a subir a las redes y a ver qué pasa. Y bueno, tal vez si vamos a llamar a Obra sanitaria, ¿de acá a fin de atender también? Sí, sí, no digo que todos los meses, todos los meses pasa esto, lo emparchan así con la cubierta y sobresalga todo y vos venís cuando pasa esto y quizás las baldosas te salpican. Sí, no, aparte es muy peligrosa, la persona mayor por ahí se estrofiza y se cae. Sí, dando un abuelo también. Estamos acá tratando de hacer algo con esto. ¿Meses hace lo tanto? ¿Meses? ¿Meses está acá? Bueno, vamos a hacer lo posible. Gracias a todos. Gracias. Fantástico, gracias. No, de nada. Suerte. Adiós. ¡Gracias.